¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? ¿Quién es el dragón? ¡Ceremos en 3, 2, 1! ¡Renta! Estás fácil, porque maté este rap con rima Estás seguro, yotada te determina Hablan de renta, pero este poeta A diferencia mía, es un poeta de quinta Es demasiado fácil, yo sí soy rapero Tengo más rentas acumuladas, yo soy buen obrero Porque yo te mato, y te mato de antaño Tengo más rentas con un obrero que trabaja más de 10 años Más de 10 años en una quinta categoría Es muy fácil, yo lo mato hoy en día Porque yo te mato en el bumba Este huevón alquila su estilo, es categoría segunda No puedes hacer nada más que esto Yo tengo peso, sexo, te hago sexo, yo practico en exceso Todas cuentas este huevón no tiene palabras Yo no tengo rentas, pero su placa es una tabla Habla más, hablas más Tienes una palabra y nunca me alcanzarás Porque esto no es una reta y tú nunca rapearás No le hablan de renta al alumno que falta contabilidad Hey yo hermano, que chucha te ha pasado Hey yo, este huevonazo pa' mi que está cagado De la renta y de las cuotas me habla este Mega, hey, no estás más cagado que tarjetas pa' la vela Oye mierda, mi bloco proeza hace más destreza Este fin no sabe de destreza, coherencia y fuerza Es lo que pasa con idiotas como tú Que hablan por la boca y al final no tienen rimas y el punch Hey maldito, como ganaste y las votas Hey, los votos solo ganan pagando las cuotas Hey, hablaste de la escrita, tu maniga Soy el chavo, mi hermano, don barriga con golpizas Hey, así le doy la bienvenida, maniga Y después es lo que no ganaste por más que tengas tus rimas Y la cuota es lo que pasa con el bro Tu placa es una tabla, vale, entonces soy tu asesor Hey yo, porque soy mejor, si quieres te haces solo En eso del dinero y del pago Hoy, porque yo soy el mejor Y pa' concha yo te callo Oye tarado, te cago, es credit con tiempo